Los ataques aéreos israelíes contra el norte de Gaza han dejado al menos 87 muertos o desaparecidos, según el Ministerio de Sanidad del Territorio. Otras 40 personas habrían resultado heridas en los ataques contra la ciudad de Beylajía, uno de los principales objetivos de la invasión terrestre israelí hace casi un año. Israel lleva dos semanas ejecutando una importante operación en el campo de refugiados de Yabaliyah, al norte de Gaza, donde, dice, se han reagrupado los militantes de Hamas. Tras tanto, el ejército israelí sigue atacando a Beirut con al menos 10 ataques aéreos contra el suburbio de Dahiyeh, donde se encuentran las oficinas de Hezbollah. Las FDI afirman que sus ataques alcanzaron un puesto de mando de Hezbollah y una fábrica subterránea de armas en la capital libanesa. Hezbollah ha respondido al fuego con más de 70 cohetes lanzados contra el norte de Israel, según las FDI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!